Venga, ya nos estamos aquí, vamos a continuar con el temario, vamos a empezar hablando del trim, el trim ya sabéis que a mí me gusta mucho, exijo mucho a los buceadores que tengan un trim correcto, un trim decente, ¿por qué? Porque es la mejor manera de moverse debajo del agua, es la forma más segura, más efectiva y menos lesiva para el medio si llevamos un buen trimaje, una buena posición horizontal, ¿de acuerdo? Para conseguir un trim correcto debemos de trabajar con la distribución de las fuerzas con las cuales interaccionamos debajo del agua según el principio de alquímedes, ¿de acuerdo? Debajo del agua vamos a tener cosas que empujan hacia abajo y vamos a tener cosas que empujan hacia arriba, para conseguir un trim correcto estas fuerzas deben estar bien distribuidas, ¿vale? Vamos a ver qué fuerzas son, tenemos el aire, el aire sería el aire del ala, el aire de nuestros pulmones y en este caso el aire del traje seco, ¿de acuerdo? Y luego la fuerza hacia abajo tendríamos lo que pesa, tendríamos el lastre, tendríamos si las aletas son negativas, si llevamos placa en vez de jacket que también pesa, ¿vale? Y luego los contrapesos, los contrapesos serían las aletas si son negativas y lo que llevamos en la mano, si llevamos un ordenador, si llevamos una linterna, si llevamos, bueno, todo eso que pesa también va a ayudar a que empujen hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues esta sería más o menos la relación de fuerzas, esas fuerzas tienen que estar alineadas, ¿vale? Con el vestido seco, con el traje seco, el problema que tenemos es que parte de esas fuerzas se pueden mover arriba y abajo a lo largo del cuerpo y pueden destrozarnos nuestro trim y destrozarnos nuestra flotabilidad, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el aire se vaya hacia los pies y nos quedemos tendidos cabeza abajo, ¿vale? Entonces hay una maniobra que la practiquaremos en el agua para reincorporarnos, ¿vale? Eso ha pasado porque, primero, llevamos demasiado aire en el vestido seco, no deberíamos haber llevado tanto, y, segundo, no hemos sido capaces de controlar ese aire para que se quede uniformemente repartido en todo el traje. Muy bien. Física relacionada con el trim del vestido seco, es el principio de Arquímedes, ¿vale? Boile y Mariot también está relacionado. Hablaremos también del cálculo del lastre adecuado y variaciones del peso durante la inmersión, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a tratar en este capítulo. Vamos a empezar con el señor Arquímedes. Arquímedes era un señor griego, un señor griego, que vivió unos cuantos años antes que Jesucristo, ya hacía años. Este señor, que era muy curioso, le gustaba fijarse en las cosas e interpretar el porqué de las cosas, ¿vale? Entonces, el señor Arquímedes un día, metiéndose en su bañera, se dio cuenta de dos cosas. Primero, flotaba. Un señor así, con mucho bioprino, y el señor Arquímedes tenía facilidad para flotar dentro de su bañera. Su bañera era un barril de estos de vino cortado por la mitad y metido en el patio de su casa, y cuando, por la tarde que le había dado el sol al agua, que estaba calentita, al señor Arquímedes le gustaba meterse dentro. Se dio cuenta de esto, dos cosas. Flotaba al entrar en el agua, y dos, el nivel del agua subía o bajaba dependiendo de si el entraba o salía del agua, ¿de acuerdo? Y eso es lo que le dio a pensar de que habría alguna relación entre el hecho de que yo aparto agua, cuando me meto yo dentro del agua, aparto agua y floto. Y descubrió que sí. Y es cuando dijo su famosa palabra de Eureka. Ya lo encontraron. ¿Qué encontró? Encontró lo que curiosamente llamaba su mismo nombre, el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido, el agua es un fluido, ejerce una fuerza hacia arriba, igual al peso del fluido que hemos apartado cuando nos hemos metido dentro. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el fluido que hemos apartado quiere regresar a su sitio. No quiere que la parten, quiere regresar a su sitio. Y todo lo que hace es intentar expulsarnos fuera del agua. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de su peso. Por lo tanto, tanta agua desplazamos, tanta fuerza hacia arriba tenemos. ¿Vale? Eso sería el principio de Arquímedes. Ahí está. Luego, para complicarnos la situación, vendrían los señores a Boyle y Mario. Como sabéis, no era un señor, eran dos. Uno francés y el otro irlandés. Y descubrió lo mismo al mismo tiempo. Por eso la fórmula lleva el nombre de los dos. La fórmula de Boyle y Mario. Que nos están diciendo que cuando una masa de gas está sometida a una presión, ¿vale? Variará su volumen. ¿Vale? A más presión. El globo, el típico globo que vemos aquí en la imagen. Ese globo en la superficie tiene un volumen. Cuando yo ese globo lo voy sumergiendo en el agua, la presión que hay alrededor del globo aprieta el globo. ¿Vale? Lo aprieta. Si yo no voy metiendo más aire dentro del globo, el globo se va a hacer pequeño. ¿Vale? Y eso también ocurre cuando buceamos con traje seco. Porque el traje seco es un globo. Cuando yo me estoy sumergiendo, estoy bajando hacia las profundidades, la presión que hay a mí alrededor va a hacer de que el aire que hay dentro del traje seco se haga pequeño. Y nos va a envasar al vacío. El aire va a ir apretando, apretando, apretando y puede llegar hasta pellizcarnos y hacernos una marca en la piel. ¿De acuerdo? Para evitar que eso pase, ¿qué haremos? Vamos a la válvula del pecho y vamos a meter aire dentro del traje seco. Dentro del globo vamos a meter aire. Con la finalidad de que el traje no se haga pequeño como el globo. ¿Vale? El traje mantenga su forma gracias a que nosotros le metemos más aire dentro de este traje, dentro de este globo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando yo regreso a superficie, todo ese aire que yo he metido de más para mantener el volumen se va a ir expandiendo. ¿Vale? Cuando el globo regresa a la superficie, la fuerza que hay a su alrededor es menor, por lo tanto el volumen interno va a ser mayor. ¿Vale? A más presión, menos volumen y a menos presión, más volumen. Esa es la relación de fuerzas del principio que voy a llamar. ¿Vale? Cuando regresamos a superficie, todo el aire que hemos metido se va a ir expandiendo. Al expandirse, ¿qué va a pasar? Vamos a apartar más agua. Toda esa agua que apartamos va a querer regresar al sitio donde estaba y nos va a empujar con más fuerza hacia arriba, según el principio. ¿Qué tenemos que hacer para evitar salir disparados con misil polaris del agua? Vamos a tener que vaciar el aire que sobra del vestido seco, igual que lo hacemos con el jacket o con el ala. ¿Vale? La complicación es que tenemos que vaciar el ala y tenemos que vaciar el seco, los dos. Vemos que para controlar nuestra velocidad de ascenso, tenemos que ir jugando con los dos, con el ala y con el jacket, quitando el aire que sobra y no sabe disparar. Bueno, esta es la ley de los señores Boily y Mario. Vamos a hablar ahora, esto lo trabajaremos en el agua, lo veréis mucho más claro. Eso lo tengo que explicar aquí porque bajo el agua no lo puedo explicar. Vamos a ver cómo vamos a calcular el lastre. Los que hayáis hecho ya el curso de fortaleza conmigo, si os acordáis, en la primera inversión que nos bajamos a aquel primer bloque de hormigón y os empiezo a pedir, quítate plomo, a ver qué pasa. Y dejamos el bloque de hormigón cubierto de plomo, porque decíamos, ¿pero dónde vas con tanto plomo si no necesitáis tanto? Pues con el traje seco vamos a hacer algo parecido. Lo que pasa es que lo vamos a hacer ya en superficie, en vez de bajarnos abajo al bloque de hormigón ya lo vamos a hacer desde la playa. Vamos a buscar, como vosotros ya normalmente ya sabéis el truco de buscar vuestra flotabilidad, vamos a buscar la flotabilidad con el vestido seco. Vamos a vaciar completamente el jacket, vamos a vaciar completamente el seco y a ver cuánto lastre necesitamos. Vamos a ir jugando, ahora quito, ahora pongo un kilo de plomo, dos kilos de plomo, hasta encontrar aquella flotabilidad que nos permita ni estoy reptando por el suelo ni me estoy yendo hacia la superficie. Esto lo haremos aquí a los primeros metros de la inversión, ¿de acuerdo? El cálculo correcto sería el que nos permite quedarnos neutros a tres metros de profundidad con las botellas vacías. Luego hablaremos de esto a la vez. De hecho lo vamos a hablar ahora. ¿Qué pasa? Que si yo hago el cálculo este al inicio de la inmersión, las botellas están llenas y el aire pesa, ¿vale? El aire pesa como uno coma algo kilos por cada mil litros de agua. Si yo llego un 12, quiere decir que llevo 2.400 litros de aire, un 12 cargado a 200, llevo 2.400 litros de aire. Por lo tanto llevo unos 2 kilos y medio en aire. Cuando yo regreso de la inmersión, esos 2 kilos y medio de aire ya solo me queda medio. ¿Qué ha pasado? He perdido 2 kilos de peso durante el recorrido. Esos 2 kilos de peso, si yo he hecho el cálculo del lastre correcto al inicio de la inmersión, cuando termino la inmersión, no voy a ser neutro a tres metros. Voy a tener problemas de mantener esa posición allí. ¿Qué vamos a hacer? Como nosotros ya lo sabemos de antemano, vamos a calcular cuánto aire puedo perder yo durante esta inmersión. Pues por cada mil litros de aire le vamos a meter un kilillo más. Un 12 litros, voy a meterle dos kilos de más. Un 24 litros, voy a meterle cuatro kilos de más. ¿Por qué? Porque cuando termine la inmersión, yo sea neutro sin utilizar el aire del ala ni utilizar el aire del seco. ¿De acuerdo? Hay que calcular el peso del aire que vamos a perder durante la inmersión. Venga, vamos a hablar de técnicas de alete. Sabéis que a mí también me gusta hacer inciso en esto. El aleteo tipo tijera o tijera modificada, que es aquel que hacemos sin sobrepasar la línea horizontal de nuestro cuerpo, es el que nos permite aletear de forma horizontal sin levantar sedimentos de ala. Pero a mí, el que me gusta más es el tipo rana. El tipo rana, además de hacer un movimiento bastante importante, hacia adelante, nos permite, es muy difícil de que el impulso vaya hacia abajo, porque en la fuerza difícilmente vamos a orientar nuestras aletas hacia abajo, sino que siempre vamos a mandar el chorro de agua hacia atrás. Lo cual es más difícil levantar sedimentos de fuerza. Además, cuando ya tenemos bien dominado el tipo rana, nos puede servir para orientarnos. Porque si yo, en lugar de aletear con las dos aletas, aleteo solo con una, la derecha o con la izquierda, me va a permitir hacer giros sin utilizar las manos. Las manos, ya sabéis, no son para aparcar aviones, no son para hacer esto debajo del agua, sino que son para llevar la cámara de fotos, aguantar la brújula, tomar anotaciones, hacer cosas, pero no para desplazamientos horizontales en el agua. No son para nadar. Si somos capaces de utilizar bien nuestras aletas, podemos pivotar, hacer una hacia boga perfecta debajo del agua, o incluso podemos hacer movimientos de marcha atrás. Del curso vamos a trabajar un poco esto, no para que aprendáis a utilizar estos sistemas de natación, sumando muchas inversiones, pues vais a combinarlos perfectamente, pero sí que nos van a permitir de trabajar vuestro trim y vuestra flotabilidad. Mientras trabajamos las técnicas de aleteo, vamos a trabajar, lo que realmente vamos a trabajar es vuestro trim y vuestra flotabilidad. Vamos a hablar del material, material adicional, ¿vale? Tipos de aletas. Tipos de aletas tenemos las aletas técnicas, ¿vale? Tenemos aletas técnicas, las aletas de armea ya no hablamos, las aletas de armea son aquellas superlácticas. Tenemos las aletas técnicas, tenemos las aletas recreativas, de piscina, estas no sirven para nada, monoaleta, estas no nos sirven para ir a bucear, aletas calzantes o aleta regulable, que serían las recreativas, estas de aquí a María. Vale, ¿qué diferencia tenemos entre las aletas? Yo, esta presentación era para que veáis las aletas técnicas, son de aquella goma más fuerte, más rígida, son negativas. Tú las tiras al agua y se van para abajo, ¿vale? No flotan. En cambio, las aletas recreativas normales, que es así, estas que vemos aquí, normalmente o son positivas o son neutras, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros sabemos qué tipo de aletas llevamos, podemos utilizar, si son negativas o son positivas o son neutras, podemos utilizar eso para regular nuestro tri. Por ejemplo, aletas negativas, no nuestros buceadores técnicos llevan todas negativas, pero si no es que así, se impulsan más, no es para impulsarse más, porque al ser negativas, si yo estiro mis piernas, desplazo el centro de gravedad hacia atrás, si yo recojo mis piernas, desplazo el centro de gravedad hacia adelante. Y eso me va a permitir variar la posición de mi cuerpo, levantando un poco la cabeza hacia arriba o levantando o bajando un poco la cabeza hacia abajo, ¿de acuerdo? Y eso se hace utilizando este contrapeso, que son las aletas que son negativas, ¿de acuerdo? El voyage, el voyage hemos hablado antes, el voyage, pues bueno, es este señor que se ha ido disparando el agua y, bueno, no ha sido capaz de vaciar el aire dentro del traje, entonces, pues ha llegado a la superficie y está... Y tiene un problema. Tiene un problema, no es que esté en la superficie un traje lleno de aire, sino que seguramente habrá subido demasiado rápido, se habrá saltado a la parada de seguridad, si tenía descompresión, se habrá saltado a la descompresión y ahora está empezando a tener síntomas de enfermedad de descompresión. Con lo cual, hay que intentar evitar esos bollazos porque no son nada buenos para nuestro organismo. Y esto es un problema que puede agravar el vestido seco, ¿vale? El traje seco, ¿por qué? Porque dentro del traje seco hay aire y solo tenemos un sistema para evacuar este aire que es el algodón, ¿vale? Es una de las cosas que tenemos que trabajar más seriamente durante las bañas y lo haremos. Otra cosa que nos puede pasar es lo contrario. Nos puede pasar el placaje, ¿vale? Cuando yo estoy bajando, si yo no le meto más aire dentro del traje, el traje se va a ir haciendo pequeño, se va a ir haciendo pequeño y estas arrugas que aparecen aquí en la ropa se van a plegar, plegar, plegar y como me pellizquen la piel, me va a pasar como este señor, es que tiene en el brazo, tiene ahí esa marca, eso se lo ha hecho, o detrás, eso se lo ha hecho un pellizco del traje seco por no meterle aire dentro del traje seco, ¿vale? Hay que meterle aire, el aire suficiente, no hay que hincharlo mucho, ¿vale? Hay que meterle el aire suficiente para que no nos rompa la flotabilidad pero que tampoco el traje nos pegue, ¿vale? Tiene que ir apretadito, ya está puesto, tiene que ir apretadito, pero sin pasarse, ¿vale? Podemos ofrecer una inundación en el traje. Si alguno de los elementos de estanqueidad que hemos hablado antes se rompe, pues podemos ofrecer una inundación del traje. Si esto ocurre, hay que abortar la inmersión rápida. ¿Por qué? Primero porque vamos a perder la protección térmica, vamos a empezar a pasar frío. Pero segundo, dentro de un traje seco puede caber mucha agua y navegar con el traje seco con mucha agua en el interior es difícil porque tenemos que arrastrar el peso de toda esa agua. Pero sobre todo cuando salgamos del agua va a ser difícil porque toda esa agua, fuera del agua, va a pesar muchísimo. Por lo tanto, en cuanto notemos que está entrando agua en el traje, porque ha habido una rotura en algún sitio, se acabó la inmersión y van a abrir. No podemos dejar que el traje se... Nos puede entrar por el cuello, una rotura por el cuello, nos puede entrar por un manguito de las muñecas, por la válvula del pecho. Si nosotros quitamos el direct system y apretamos el botón, por la válvula del pecho nos puede entrar agua. Si el direct system no está, pues lo que va a entrar en vez de aire va a ser agua. Por la válvula del brazo, si la tenemos floja y ahí nos ha entrado un trocito de alga o arena, la asuncia o lo que sea, pues puede ser que se vaya inundando el brazo por ahí. Puede entrar por la cremillera, por el desgaste, o que hayamos pillado algo, un pelo, un nalga, lo que sea, y por la cremillera nos vaya entrando agua. Hay que revisarlo siempre. Vale. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a explicar ahora qué ocurre. Vamos a explicar ahora qué ocurre cuando me quedo cabeza abajo. Cuando me quedo cabeza abajo, todo el aire de mi traje seco se va a ir a los pies. Y entonces voy a tener las fuerzas que hemos hablado antes, las voy a tener totalmente desalineadas. ¿Por qué? Porque voy a tener un elemento de flotación importante en mis pies y un elemento de peso, que es el equipo de buceo, en la parte de abajo. La alineación de fuerza está totalmente desalineada. Y a mí me va a costar recuperar mi posición. Y además no voy a poder vaciar el traje seco. Con lo cual, si estoy subiendo, voy a tener un problema grave. Porque no voy a poder quitar el aire dentro del traje. En los pies no hay válvula de exhalación. La válvula de exhalación, la única que hay, está en el brazo. Entonces, hay que reincorporarse. Para reincorporarse, lo que tenemos que hacer es aletear hacia abajo. Y cuando hemos cogido impulso hacia abajo, hacer un abdominal, o bien tocar el fondo, si es que el fondo está cerca, y doblarnos y quedarnos cabeza para arriba, o hacer un abdominal, aprovechar el impulso de bajada para girarnos. Una vez estamos girados, todo el aire de los pies se nos va a subir aquí arriba. Y entonces, el problema ya está. Ya está al solito. Ahora ya podemos vaciar el aire, ya podemos volver a buscar nuestra posición de trim, y a poder ser, vamos a utilizar menos aire en el traje seco. Porque seguramente el problema que hemos tenido es que llevamos demasiado aire en el traje seco, y por eso se nos ha ido todo a los pies, y nos hemos quedado cabeza abajo. Muy bien, y hasta aquí vamos a dejar aquí el vídeo, y ya sabéis que en la plataforma podéis encontrar la continuación de los otros vídeos del mismo tema.